Vamos primero, vamos a terminar con la para allá esta, los tres atributos de Dios que son de las cosas más profundas que hay de cómo Dios maneja el mundo. Entonces dijimos, ya analizamos seis, Rahum es amar, dar, mucho, Hanún es dar también, inclusive si no se merece tanto, Erejapaim es tardo en la ira, o sea, si hiciste algo que no estuvo tan bien, Dios no te manda a castigo enseguida, espera que hagaste yubá, Rab Gesed Bemet, es que da muchísimo al que se lo merece y es muy justo Dios, tanto que el otro, Nostar Gesed Alafim, que inclusive te puede dar, le da muchísimo a la persona que se lo merece y también da por miles de generaciones, por esa persona que hizo algo muy bueno, ¿está bien? Gesed Alafim, hasta ahí llegamos. Bueno, ahora, como dijimos, es A, B, B, A, A, volvemos. Ahora debemos volver al otro concepto, Hanún. Y por eso el atributo que viene a continuación es, miren cuál viene ahora, Lo traduzco, que borra los errores, que borra las rebeldías y aún los pecados más graves. ¿Es uno o son tres? Tres. Tres. Que borra los errores sin querer, que borra las rebeldías, todavía es un poquito más grave porque se rebeló, y aún los pecados más graves también. Ustedes nos preguntan, ¿por qué? ¿Qué? ¿Así borra? ¿Porque sí? Entonces, no, va. Ahora, esto no es algo gratuito. Dios perdona y borra sus errores y pecados si hace Teshuvá. Obvio que el atributo está hablando en el caso que la persona haga Teshuvá. No, que no hizo Teshuvá, ¿entendió? ¿Se entendió? Si no, ¿por qué lo va a borrar? ¿Entienden? No tiene sentido que borre si no hace Teshuvá. Si se arrepiente sinceramente y se corrige. De lo contrario, no. Esto no es algo que se sobre... Ahora, A. Ah, entonces si hiciste Teshuvá, Dios te perdona. Sí. Ah, ¿qué A? ¿Es obvio? Yo pregunto, ¿es obvio que si haces Teshuvá te tiene que perdonar? No. ¿Por qué no es obvio? Yo pregunto, ¿es obvio que si una persona hizo algo malo, ahora se arrepiente de la carazón, Dios tiene que borrarlo por completo? ¿Se sobreentiende que Dios actúe así? ¿O también es bondad eso? ¿Por qué es bondad? Porque vos hiciste algo malo. Vos hiciste Teshuvá. Si te hiciste algo malo, apaga. ¿Por qué te tiene que perdonar? O sea, no se sobreentiende. También es bondad de Dios. Que al ser que hagas Teshuvá de corazón, lo borre. ¿Por qué? ¿Qué lo borró? Lo que pasó, pasó. ¿No pasó? ¿Qué? ¿Desapareció? Pero Dios hace como que desapareció. Es grandioso, ¿no? ¿Qué decís? No, que no es obligación de él también perdonar. Exacto. No es algo que se desprende obligatoriamente del Emet, que si vos haces Teshuvá, desaparezca el error. ¿No? Es bondad. Por eso entra más en el Hanún. En el Hanún. Bueno, sigo. No es algo que se sobreentiende de por sí, pues por más que alguien se arrepienta y mejore, no por ello significa que será perdonado automáticamente. Por ejemplo, alguien que roba a otro y lo lastima. Por más que pida perdón y que diga que fue sin querer, eso no quiere decir que se lo perdona. Además, obvio, tenés que devolver todo lo que robaste. Primero hay que devolver, devolver todo lo que robaste, ¿no? No hay que devolver. Miren cómo termina. Después dice, ven a qué, lo in a qué. Miren cómo se traduce. Y destruir, ir, no lo destruirá. ¿Ese con cuál va? Se mantiene en el mismo grupo, ¿no? En el grupo de, que Dios es clemente y misericordioso, ¿no? El Hanún. Destruir, no lo destruirá. Entonces, alguno dice, me, eh, está hablando de destruir. No, no, léelo bien. Dice, destruir, no lo destruirá. ¿Qué está diciendo? O sea, esa persona se portó mal. Si hace Teshuvá, lo va a perdonar. Si hace Teshuvá, lo va a perdonar. E inclusive, e inclusive, destruir no lo va a destruir. Lo explico. Esta es la cualidad que viene después. Entonces, y acorde a la estructura, este atributo tiene que ver con el concepto de Hanún. Quiere decir que por más que merezcamos castigo, de todas maneras, Dios no nos va a destruir totalmente. ¿Entienden? Acá está hablando, inclusive, que no hiciste Teshuvá. ¿No hizo Teshuvá? Habría que ver si está hablando de que no hizo Teshuvá o que hizo algo súper, súper, súper grave. ¿Está bien? Y Dios es clemente y no te va a dar un castigo total. No te va a dar un castigo total. Entiendo que estaría, inclusive, hablando como que hizo algo malo, pero no era de lo peor, de lo peor, de lo peor. Entonces, no te va. Sino que siempre algún vestigio del pueblo de Israel va a quedar. Ah, entonces, ¿dónde se aplicaría esta? En aquello y en aquello. Digamos que a veces se portó mal. Se portó mal, la verdad, ¿eh? Entonces, merecería un castigo total. Dice Dios, y destruir no lo voy a destruir. ¿Por qué? ¿Por qué destruir no lo voy a destruir? Si se portó mal, que lo destruya. Primero que tenemos el pacto con los patres, ¿no? ¿Qué le prometió a Abraham y a Jacob? Que siempre va a tener descendencia. ¿Entonces a Israel puede desaparecer? No, ya está. Eso ya no salga. ¿Que a Israel peque significa que todo a Israel pecó y no hay ningún grupito que se mantuvo bien? ¿O siempre hay alguno que se mantuvo bien? ¿Puede ser que por eso Dios prometió que nunca nos va a destruir? ¿Entendieron la lógica? La lógica es, pará. Si vos te portás mal, chau. No, no, no. Es verdad que es misericordioso, pero si harías de lo peor, de lo peor, de lo peor, pará, pero nunca vas a ser de lo peor, de lo peor, y no va a haber nadie que mantenga algún... Por ejemplo, cuando hicieron el Becerro de Oro, también estuvieron los Levim, que se mantuvieron al margen un poco. Digamos. ¿Está bien? O cuando en Mitzray me hicieron idolatría, los Levim me hicieron idolatría. Entonces siempre había un grupo que se mantiene. ¿Entendieron dónde está el mérito? Y ese mérito de ese grupo hace que no merezca desaparecer todos. ¿Se entendió? Es que un pueblo que nunca va a desaparecer, tal como lo hemos visto en todas las persecuciones, jamás nadie ha logrado hacer desaparecer a todos los miembros del Poder de Oro. Inclusive con el Holocausto, que fue lo peor de lo peor. Lo peor. Pero la Vizal desapareció, ¿no? Un tercio desapareció, dos tercios se mantuvieron. Mirá el medio vaso lleno, dentro de lo que sea. ¿Está bien? O sea, a Mitzray no puede desaparecer. ¿Conoce la canción? Amanetzaj lomefajed, lomefajed midere haruka. El pueblo eterno no tiene miedo. No tiene miedo de un camino largo. ¿Por qué no tiene miedo de un camino largo? Porque es el pueblo eterno. Bueno, pero es largo. Sí, pero es eterno. ¿Qué gana? Eterno le gana largo. ¿Entendieron? Está buenísimo. El pueblo eterno no tiene miedo. A un camino largo. Pero hasta que venga el Mashiach. Va a venir, no te preocupes. Pero puede... No, es el pueblo eterno. Ah, entonces no tengo miedo. En algún momento... Va a venir, punto. Es el pueblo eterno. A Mitzray no puede desaparecer. El pueblo de Ayo somos. Marujas. Por último. ¿Cómo termina? Y acá voy la pregunta. ¿Por qué da bonavot? ¿Recuerda el pecado de los padres sobre los hijos? Hasta la tercera y la cuarta generación. A ver, ¿cómo lo interpretan? Hasta ahora veníamos hablando de bondad, ¿no? Era de amor de Dios al que se lo merece. E inclusive al que no se lo merecía y así a Teyubá lo perdonaba. E inclusive destruir no te va a destruir. ¿Cómo entra? Porque da bonavot. ¿Recuerda el pecado de los padres sobre los hijos? Suena como que cambió del tema, ¿no? Miren cómo lo explica Rambón. También está en el chat. Lo voy a explicar. Esta es muy importante porque siempre lo preguntan esto, ¿eh? Nosotros siempre enseñamos. Dios no castiga al hijo por el padre. Entonces dicen. ¿Y este Pazuc? Yo quiero explicar este Pazuc. Por último nos menciona. ¿Por qué da bonavot al Banim? Al Benim. Al Chileshim. Al Rebim. ¿Recuerda el pecado de los padres sobre sus hijos? ¿Hasta la tercera o cuarta generación? ¿Entienden la pregunta? Yo les pregunto esto. Si lo entendieron que el padre es un pecado. Y Dios guarda, guarda como el castigo. Y a la tercera generación le manda el castigo. Eso sería injusto. ¿Entendieron que es injusto, no? Así no se lee el versículo. Lo leemos bien. Esto no significa que Dios castigará al hijo por los delitos que cometió el padre. Pero les traigo un Pazuc. Acuérdense de Pazuc porque es Pazuc de Ihezkel. No hay contradicción en el Tanaj, ¿eh? Si hay un Pazuc acá, no puede contradecir el Tanaj. ¿Qué dice Ihezkel? Ihezkel, cada uno morirá solamente por su pecado. Y no por el pecado de los padres. ¿Qué le parece este Pazuc? Es buenísimo, ¿no? ¿Qué aprenden de este Pazuc? Cada uno morirá por su pecado. Dios te juntó toda. ¿Entonces puede Dios castigar a uno por otro? No. También ahí el cristianismo tontería cae, ¿no? Porque él vino a morir por el mundo, ¿no? Jesús. Y él muere y al morir él, no sé, perdonó al pecado de la humanidad. Yo qué sé, cualquier cosa. No, 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 no. ¿Por qué tiene que morir? No muere uno por el otro. No, 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 no. Cada uno lo que se merece. ¿Qué tiene que morir uno por el otro? Pero la única posibilidad habría que una persona sea responsable por esa generación y a lo mejor por eso ahí la agarra. ¿Pero por qué la agarra? Porque el pecado es de él, no porque el pecado es de la gente. ¿Entendieron? No existe que sea castigado uno por el otro. ¿Está bueno el Pazuc? Acuérdense, Pazuc y de Jesquén. Cada uno morirá solamente por su pecado y no por el pecado de los padres. Esa es la bondad de Dios. Si una persona hace algo mal, Dios no le manda el castigo inmediatamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que guarda el pecado del padre hasta la tercera generación. Ahí va. Digamos que el padre hizo algo grave. Uazahetladol. ¿Está bien? Achau. A Yem no le manda el castigo enseguida. ¿Qué hace a Yem? Espera. A ver si hace Teshuvá. Segunda generación. Espera. A ver si hace Teshuvá. Tercera generación. Las tres van en el mismo camino malo. Chácate. ¿Entendieron? ¿Pero qué chácate? No chácate. Chácate fue el castigo. Chácate. Está bien. Entonces, cuando la tercera generación le mandó el castigo, no le mandó el castigo por el pecado de la primera. Le mandó el castigo por el pecado de la tercera. Nada más que la primera, la segunda y la tercera tenían el mismo pecado. Entonces, Dios dijo, esta generación no tiene solución. Tres generaciones. Abuelo, padre, hijo y hasta la cuarta dice, mi nieto, todo mal. Entonces, manda el castigo. No le mandó el castigo de más. Le mandó el castigo por lo que se merecía. Entonces, pero ¿dónde veo entonces en este atributo, dónde veo la misericordia? Yo veo la misericordia en este atributo. Que a la primera, no la castigó. Y a la segunda, ah, entonces sí fue misericordioso. Que Dios esperó. ¿Entendieron? Ah, entonces por eso entra con esto. Si no, no entra en los tres atributos de misericordia. ¿Se entendió? ¿Cuánto tiempo espera, miren, hasta la tercera o cuarta generación? Espera para ver si sus hijos y nietos siguen en ese mismo mal camino, en cuyo caso les envía el castigo a todos juntos. Pero en el caso que no van en ese camino, entonces Dios no castiga. Podemos ver que claramente se trata de una cualidad de bondad, pues merecía ser castigado en el preciso momento que hizo algo malo. Sin embargo, Dios lo hizo esperar. Hizo que le nazcan hijos y nietos para ver si volvían del mal camino. Y si volvían del mal camino, lo perdonaba. Ahora, agrego lo que dice Rambam también. Rambam dice que el contexto de recuerda el pecado del padre sobre los hijos, solamente en la Torah está escrito en el tema de idolatría. No en otro pecado. ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir más? Que si fuese en otro pecado, todavía más Dios perdona. En idolatría es el pecado más grande. Inclusive en el pecado más grande, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, ¿estoy viendo misericordia o no? Con mucha misericordia. Los knahanim se portaban remas, le hacían un montón de idolatría. Pero Dios esperó, esperó, esperó. Y cuando ya estaba completo, dijo, ahora van a entrar a Israel. ¿Vieron? Los yalema bona de morir, adena. No estaba completo el pecado de los knahanim todavía. O sea que Dios esperó. Tiene misericordia de Dios. Todo esto nos transmite la manera en que Dios maneja y conduce el mundo. Con mucha bondad. Tal como dice el hoja jamim. Olam Hesed. Y Bané. El mundo se sostiene gracias al Hesed. Podríamos definir. Creo que acá vimos dos palabras. Vimos la palabra de... 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 De Sedaká. De Hesed y Sedaká. Habría que analizar. ¿Está bien? Esto además nos enseña cómo debemos comportarnos nosotros. ¿Por qué? Pues fuimos encomendados a transitar en los caminos de Dios. Tal como él es bondadoso. Nosotros debemos ser bondadosos. Tal como él perdona. Y se apiada. También nosotros debemos acordar de la misma forma. Digamos que una persona te hizo algo malo y después viene y te pide perdón. No, no, no te voy a perdonar. ¿Por qué no perdonas? ¿Te pide perdón de corazón? ¿Qué te enseña Hashem? ¿Que hay que perdonar o no? Sí. Estoy perdonando. ¿Por qué no lo perdonas? Andá en el mismo camino. Y si te amanece... No, yo a él no le voy a perdonar. ¿Ah, sí? Dios te mira, ¿no? Dios te está mirando. Ah, sí. Bueno. Está bien. Esperá cuando te... Ahora vos, en Kipur. Dios, perdoname. Ahí vos no lo perdonaste. ¿Vos querés que te perdone? ¿Eh? Coherencia. Coherente. Si vos... Dios te juzga de la misma manera que uno juzga. Si vos siempre te estás enojando y no tenés paciencia, ¿por qué Dios va a tener paciencia contigo? Es verdad que Barujas ya en Dios es paciente. Pero... ¿Se entendió? Sí. Cuidado. Para allá está Yagúa. Completé y ahora voy a dar otro concepto más. Un tema muy profundo que me preguntaron las chicas. Nada más les pongo el título porque el título merece su atención.